La realidad que se exigían los dibujantes y tal, muy poquitos consiguen aguantar más de seis meses seguidos. Lo que pasa es que va a ir normal, ¿cómo no se va a quemar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que si una cosa funciona, ¿por qué la tienes que cambiar? Si hay un equipo creativo que funciona de crítica y público, ¿por qué la tienes que cambiar cada seis meses? Si tú estás a gusto con fulano escribiendo, y estás sacando una cosa con la que estás a gusto tú y él escribiendo, entonces no hay que cambiar nada. Es que es eso. Y la verdad que no lleva a José Mirra, ¿eh? Si no, la prueba es que hay tres independientes. Entonces subo una y con un menor y diciendo menos, pero a mis funciones y con mis trabajos. Si sigue la crisis y tal bajando ventas y bajando recuperar, yo creo que van a tener que cambiar de mentalidad. Es que no puede ser. No puede ser en plan ahora hacer un rebot y cargarse para los fans de toda la vida, cargarse las movidas y volver a hacer. No sé, pero eso ha estado bien, porque es que el mercado está fatal, ¿eh? Se hacen relanzamientos así. Pero que se pueden hacer muchas cosas sin tener que cargarse en todo el legado. O sea, hay unas colecciones... No sé si no las vamos a realizar. Pero que sí, que yo creo que la gente lo repite de otra vez, pero... Hay que hacer algo. Claro que hay que hacer. Se pueden hacer cosas, pero no ganarse. También que la gente lo ha descargado. Y como poner al iPad de tecnología, en general. Entonces, luego al final, es que este sistema es así. Pero es que es una empresa y lo que interesa es ver cuándo manda. Porque no está hablando que no manda, ¿eh? Pero en el momento lo que interesa es salvar la industria. Más que vender o no vender. Y luego ya se verá. La Liga está de nuevo, está funcionando esa barbaridad. Y eso no es más que... Lo cogeis, pues es lo que me pongo. Oscar. Oscar, sí. Ahí lo tiene. Ahí, ya estamos en contacto. Hasta luego. Gracias.